Hola, ¿qué tal? Ahora resulta que Juan Díaz de la Torre, el caricaturesco presidente del CENTE, está muy preocupado por modificar la ley del servicio profesional docente, para que, según él, no se malinterprete como se ha venido haciendo y se respeten los derechos de los maestros y se garantice la certeza laboral. Hágame usted el favor. Hasta antes de las elecciones del primero de julio, se veía un dirigente muy bravo, defendiendo la aplicación de la reforma educativa y pronunciándose por su continuidad, y pidiendo no votar por quienes apostaban regresar al pasado. Y ahora, que los profes ganaron esta lucha a pulso, gracias a la alianza electoral que estos hicieron con Andrés Manuel López Obrador, pues dicen que están trabajando a marchas forzadas, elaborando el documento que le entregarían al presidente electo, donde le solicitan todo, todo lo que los profes ya ganaron y que solo falta que AMLO inicie su sexenio para que les cumpla lo prometido. Dicen que orgullosamente el CENTE cierra filas con López Obrador y la educación. Ajá. Ahora sí, la política educativa de AMLO es moderna y acorde. Se lee en algunos medios que los dirigentes acordaron intensificar acciones con autoridades federales y estatales para dar respuesta satisfactoria a las exigencias planteadas, entre las que se encuentran respeto a los derechos adquiridos de los maestros, pago puntual de salarios e incentivos económicos. Además, redefinir el proceso de evaluación ante inconsistencias, asignación de plazas docentes y directivas obtenidas mediante concurso, solución a ceses injustificados y descuentos indebidos. O sea, todo lo que ya está anunciado, los señores van a plasmar en un documento y se lo van a entregar al presidente electo. El CENTE siempre ha exigido justicia laboral, social y profesional. Respeto a la dignidad de los maestros. Ha sostenido que la defensa de la escuela pública y la reivindicación de los profesionales de la educación es la misma lucha, señaló Díaz de la Torre. ¡Órale! Dijo el payaso tenebroso. Ahora sí los teachers tienen quien los defienda. De plano, qué sinvergüenzas estos dirigentes que se alzan con las conquistas gracias a la justa lucha de sus bases.